Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estaré compartiendo con ustedes esta deliciosa receta de donas y les voy a enseñar a hacer varios tipos de relleno, glacé, simplemente con azúcar o con jamón y queso y les comento algo, estas donas, algunas son horneadas y otras son fritas para que ustedes vean y a la final el resultado va a ser igual, les cuento, las puedes hacer más saludables, horneadas y bueno, tradicionalmente la dona frita pero de las dos maneras les cuento que queda fenomenal, ya se van a dar cuenta cuando comiencen a ver esta receta así que quédate aquí y no te pierdas el paso a paso de estas deliciosas donas comenzamos de esta manera, en una tacita vamos a colocar lo que es la harina y a esta le vamos a incorporar la levadura, bien sea levadura instantánea o levadura fresca esto lo vamos a expandir bien en lo que es la harina, le vamos a colocar también toda el azúcar y bueno, seguimos mezclando bien, si la levadura es fresca, bueno, tratamos de integrarla mucho más a lo que es la harina recuerden que todos los ingredientes se los dejo en la cajita de descripciones agregamos los huevos la leche y por último sal por los alrededores una vez que ya tenemos todos estos ingredientes en nuestra tacita, en nuestro bol lo que vamos a hacer es integrarlos todos y cuando lo tengamos ya casi completamente todo integrado, lo llevamos al mesón para seguir integrando todo y amasar por último vamos a incorporar la mantequilla y vamos a seguir mezclando todo esto esto te darás cuenta que va a ser como una masa bien chiclosa pero esto lo tienes que seguir amasando hasta que se convierta en una masa bien suavecita que eso es lo que te va a pasar por supuesto sigues amasando muchísimo para que toda esta mantequilla se integre y quede una masa bien linda y bien suavecita como la van a ver en este momento pueden notar que es una masa bien linda, bien suavecita luego de que se integró toda la mantequilla así que esto lo vamos a poner en una tacita a reposar por supuesto bien tapadito y lo vamos a dejar reposando por aproximadamente 40 minutos luego de que esto reposó la vamos a desgasificar y vamos a colocarle harina en el mesón donde estemos trabajando y la vamos a extender yo lo voy a hacer con la mano si lo quieres hacer con rodillo también lo puedes hacer con rodillo pero yo lo hago con la mano para que sea más práctico y para que ustedes vean que también se puede hacer si no tienes rodillo así que extendemos todo bien con la mano y luego lo vamos a proceder por supuesto a cortar en lo que serían las donas de esta manera cortamos las donas y estas que las estoy haciendo sin el agujero en el centro es porque van a ser rellenas recuerda que si no tienes un cortador puedes usar una tapita de mayonesa o puedes usar una tacita y para hacerlas con el agujerito en el medio puedes usar una tapita de refresco de alguna bebida que le va a ir muy bien y perfectamente te van a quedar tal cual esto es para las personas que no tienen el cortador que vean que no es imposible que lo puedes hacer de una o cualquier manera así que esto lo que resta luego de que tenemos todas las donitas esto no lo vamos a botar esto lo vamos otra vez a hacer una bolita y lo vamos a dejar reposando por 10 minutitos para luego volver a extenderlo aquí ya tenemos tenemos la masa que reposó y lo que voy a hacer es nuevamente estirarla y miren como estoy haciéndole las del agujerito en el centro hacen el mismo procedimiento solo que en el centro le hacen el agujerito y así vamos a hacer con toda la masa esta que luego resta igual la vamos a guardar unos 10 minutos y la vamos a volver a estirar para que no se pierda nada aquí no se pierde nada y dejé las bolitas esas que les quedó de las donas para también freírlas y van a quedar excelentes luego de que ya tenemos todas las donas lo que vamos a hacer es dejarlas que reposen y que por supuesto dupliquen su tamaño y de esta manera por supuesto les debe quedar cuando dupliquen su tamaño las donas y ahora sí podemos freírlas o podemos hacerlas al horno yo hice de las dos maneras para que ustedes vean que van a quedar tal cual e igual de deliciosas suaves esponjosas una delicia esta que les estoy mostrando las horneé a un horno a 160 grados con calor arriba y abajo por aproximadamente 12 minutos y ya están listas miren como quedan cuando ustedes vean que estén doraditas ya están listas y les voy a mostrar también como hacerlas por supuesto fritas el aceite no debe de estar muy caliente porque si no se van a quemar muy rápido y la idea es que el aceite esté ni tan caliente ni tan frío para que no se quemen tan rápido y se puedan hacer por dentro por dentro estas donas así que también pueden hacerlas entonces fritas y al horno yo lo que les quiero enseñar es que de las dos versiones le van a quedar muy bien bien sea que decidas hacerlas al horno o fritas las dos versiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las colocamos y las pasamos por el azúcar para que se impregne bien del azúcar. Estas son tradicionales y no te van a fallar porque son demasiado deliciosas. Entonces lo que hice fue algunas con donitas y con lo que había quedado en el centro, con lo que es las bolitas del centro. Entonces también las paso por azúcar. Y ahora vamos a hacer las rellenas. Yo con un palito de estos de altura lo que hice fue hacerle un huequito y darle hacia los lados para que diera un espacio para el relleno. Y yo las estoy rellenando con arequipe dulce de leche y hago lo mismo con todas las que voy a querer rellenar. Esto es para las personas que no tienen, como yo, la manguita que es para rellenar. Así que esto es una buena opción. Y lo importante es que todas las podamos hacer en casa. Entonces le abren su huequito y las van rellenando. Como notarán estoy rellenando tanto fritas como al horno. Para que vean que de las dos maneras van a quedar sabrosísimas. Por lo menos las rellenas, una vez que las tenemos bien rellenitas, lo que vamos a hacer es con un colador y azúcar impalpable le colocamos por encima. Y créanme que así van a quedar más que deliciosas. Esto lo hacemos con todas y cada una. Lo que vamos a hacer ahora es el glacé. Y lo que vamos a necesitar para esto es azúcar, leche y un chorrito de vainilla si así deseas más sabor. Esto lo vamos a integrar todo y lo dejamos reposar por 5 minutos. Luego que lo dejamos reposar, allí se lo vamos a colocar a las donas. Y esto es lo que vamos a hacer con el glacé. Bien sea que lo dejes así de este color transparente o lo pintes, lo puedes con un colorante vegetal, colocar en rojo, colocar, no sé, amarillo. El color que tú desees o el color que tú lo necesites. Yo en este caso lo dejé así, tal cual con el azúcar glas. Y lo que le estoy colocando es algunas chispitas para darle un poco más de, que se vean más bonitas y más llamativas a la hora de comérnoslas. Miren que linda va quedando las donas y todos los tipos que puedes sacar de esto. Miren, tenemos las donas rellenas solamente con azúcar y con glacé. Y en este momento unas saladas. Estas saladas las hice con los que horneamos. O sea, las donitas que horneamos y quedan, créanme que deliciosas. Porque tiene un toque dulce y salado. A mí me encanta ese toque dulce y salado, siempre. Así que bueno, aquí están todas las donas. Espero que les haya gustado y, bueno, se motiven y que las preparen. Y que ya saben que pueden hacerlas tanto al horno como fritas. De las dos maneras va a quedar súper ricas, esponjosas y deliciosas. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Espero que esta receta les haya gustado muchísimo. Así que recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar también la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas el primero en estar aquí. Así que espero que esto la preparen en su casa y que les quede fabulosas. Así que les mando un besito. Recuerda compartir también este video para que cada día seamos más. Les mando un beso, los quiero mucho, chao chao y hasta la próxima. Disfruten esta receta y háganla, compartan con su familia y sus seres más queridos. Gracias por ver el video.